¿Quién ha manejado? Ya, dime quién ha manejado Dime quién ha manejado Ya dime, ya dime quién ha manejado ¿Por qué? No, 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 no No, no, tú dime, te voy a suspender la licencia ¿En qué momento yo? Yo he manejado Piénsate, ubícate en primer lugar Estudia primaria, secundaria En primer lugar te digo, estudia Inicial, para ti Estudia, estudia Para ser así A chacheros, oa, a chacheros Te digo así en tu cara, oa Te suspendo la licencia ¿En qué momento me vas a suspender la licencia? No, él me dice Que se ubique, que indague Que indague Como gran, como gran, perdona Va a venir, 105, sí, sí, sí va a venir Entonces el señor no se lo lleve todavía No, no, va a estar acá Él es el chofer, entonces yo no tengo que hablar con el señor Ni tampoco, nada más te digo, oa Claro, ve, como que se va para la espinal Esa, esa, esa cartera, sí, sí ¿Ya? ¿Ya va a venir la patrulla? Sí, sí, yo también Te voy a poner la licencia No me toques No me toques Tú no sabes quién soy en primer lugar, oa Tú tampoco sabes quién soy No me toques No me toques, oa Se fíjate, yo voy a poner el señor Se fíjate, oa Se fíjate, oa Se fíjate, oa Se fíjate tú en primer lugar, oa Sé a quién intervenir En primer lugar, oa Recibe charlas, te digo así, oa No, no, no Recibe charlas, oa No, no, no Recibe charlas, oa Recibe charlas en primer lugar, oa Ya, pero nunca te voy a quedar Te ves bien como gran Te suspendo la licencia ¿Qué tú eres tú, huevón? ¿Qué tú eres tú? ¿Qué te preocupas? Te apuesto en tu cara Que nunca has terminado tu primario, oa Para ti No, ni para ti, huevón Ni para ti, huevón, oa Ubícate en primer lugar, oa Ubícate Puede ser para acá Arriba, arriba, arriba Por eso estás parado así Por arriba, arriba, arriba Ubícate en primer lugar Cuando seas estudiante de inicial Primaria, secundaria y superior Ahí quiero verte Mi respeto se diría Serenal, oa Así ¿Qué chucha eres, huevón? Eres del campo Eres un campesino Indigente No eres ni mierda, oa No eres ni mierda No eres nada En primer lugar, oa Te digo así, oa Así ¿Qué chucha eres, huevón? Ahorita te pongo Así, en conocimientos Una pregunta cultural No sabes ni mierda No sabes ni mierda En conocimientos No sabes nada ¿Tienes sacado tus huevadas? Si tuvieras cultura mía Tú no estarías borracho Ahora me dice así Como buena persona Tranquilo, tranquilo, tranquilo Piensa, bechato Piensa Estudia, sonso